Pues sabes que está mirando las estadísticas del canal y resulta que el 82% de la gente que ve el canal no está suscrita. O sea, el 82%. A ver, espérate un momento. ¿Que el 82% de la gente que ve los vídeos no está suscrita? No. ¿Lo entendí bien? Sí, sí, lo has entendido bien. Solo lo ven pues el 17%, el 18% están suscritos. Muy fuerte, ¿eh? Pues sí. Suscríbete. Hola aventureros. Hoy nos encontramos en la Serra de Coixerola. Sí, estamos en el Parque Natural de Coixerola, que ya sabéis que se encuentra muy cerquita de Barcelona. Concretamente ahora nos encontramos dentro del municipio de San Cugat del Vallés, en uno de sus barrios, que es La Floresta. Pero bueno, geografía aparte, estamos en el inicio de la ruta que va por la Riera de Bayvidrera. Que es una ruta casi sin desnivel, muy plana y que hemos escogido porque, bueno, tema climatológico de muchísimo calor. Y luego yo también tengo la espalda un poco así, así. Así que nos viene bien una ruta tranquilita. Que por cierto, la ruta se llama La Rierada. De Riera, Rierada. Sí, bueno, la zona se llama La Rierada porque recorre toda la Riera de Bayvidrera. Que veremos si hay algo de agua porque eso ya es más complicado. Eso ya es un poltergeist. Vamos a seguir. Bueno, después de dejar la pista forestal en la que hemos iniciado y cruzar este campo que veis a mi espalda, que está a pleno sol y hace un calor de morirse, llegamos a este senderito que está todo en sombra y se agradece un montón, la verdad. Supongo que esto nos va a conectar con La Riera. Así que, vamos para adelante. Para empezar ya tenemos aquí esta maravilla de la naturaleza, que es un árbol monumental. Bueno, ahí veis el tamaño del perímetro del tronco, pero os voy a enfocar hacia arriba porque fijaos qué ramas tiene esto. ¿Qué árbol es? Diría que es un chopo o algo así. Bueno, ahora vamos a investigar un poco sobre este árbol porque me parece maravilloso. Parecen varios árboles juntos. Pues sí. Fijaos, el tronco tiene como un trenzado. Bueno, con el contraluz no se ve muy bien, pero es espectacular. Bueno, aquí tenemos un dilema. Bueno, de lejos parecía que solo se podía pasar por debajo, pero parece ser que ya no. Te grabo mientras pasas por debajo. Digo, a ver, espérate que me parece que no hace falta. Bueno, pero tú vas a pasar por debajo, ¿no? Bueno, va, si me lo pides así... ¡Suscríbete! Y ahora viene cuando yo hago así... ¡Ay, qué bebé! Y yo no paso. Son las licencias que me tomo como director artístico del vídeo. Esto era La Riera, bueno, es La Riera, lo que no tienes agua. La Riera da, le queda grande el nombre. Bueno, siempre se podría hacer el recorrido por donde La Riera, ¿no? Sí. Pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque... Seguiremos la ruta normal. Sí, pero vaya que... Que no va a haber agua, yo te lo digo yo. Este año lo del agua clama al cielo. Porque aquí yo había leído que había agua todo el año. Pues ya no. Así que... ¿Este año no? Todo el agua que vas a ver en esta ruta es la de la botella. Pues llevo un litro. Aunque no haya agua en La Riera, realmente calor calor no hace. No hay agua. El salto no hemos visto, el salto. No, es que nosotros acabamos de entrar por el... Bueno, veníamos de la masía esa... No sé cómo se llama. Yo no tengo ni idea. Bueno, pero no hay agua. Nosotros agua aún no hemos visto. Bueno, aquí veréis un poco de agua. Bueno, pues algo bien. Bueno, pues mira, algo salvo. A ver. Poquita. No sé, la penica, pero bueno. Sí, sí, va de pena. Hasta luego, adiós. Adiós. Bueno, veremos un poquito de agua, parece ser. El tema está en lo que decía, que aunque no hubiese agua, calor calor por este bosque no hace. No, no. La verdad es que es una ruta bastante adecuada para hacer ahora en verano porque está casi toda en sombra, menos al principio que ya os he dicho que era un trozo de pista forestal, pero nada más. Y corre cierta brisa. Sí, corre cierta brisa. Así que bueno, y como decía, pues no tiene desnivel, así que es totalmente plana y bueno, pues para darse un paseíto no está nada mal. Lástima de agua. Lástima de agua. Nos ha prometido esta chica que venimos un poco de agua ahora, que da penica, pues a ver la penica que vemos ahí. A ver si lloramos. Eso seguro. Aquí ya vemos que falta el agua, pero bueno, también es cierto que si hubiese agua no sé cómo lo haríamos. Ahí tenemos un tronco que alguien ha talado aquí, no sé exactamente para qué. Es como un escalón. No sé, ahí no acabo de entender por qué han hecho eso. Bueno, pues allí hay barro, o sea, todo esto sería agua también. Bueno, por ahí más o menos. A ver si encontramos el agua que nos ha dicho esta chica que veríamos un... Ah, mira, ya veo el agua de la penica, ya la veo. Aún no estoy llorando, pero casi. Bueno, pero es agua. En un momento dado se podría hasta beber. Bueno, se va muy apurado. La verdad es que es una lástima. Eps, resbala, cuidado. A ver, yo voy a pasar por aquí. Yo no quiero resbalar, así que voy a hacerlo por aquí. Vale, pues ya hemos pasado. Toda la dificultad de la excursión ya está hecha. Venga, hasta el próximo vídeo. Hasta luego, mentoreros. Aquí hay un refugio así improvisado, que al menos han puesto un suelo y todo, ¿eh? Sí, sí, tiene sus losetas en el suelo y todo. Y falta la celosía. Sí. Y el cuarto de baño alicatado. No, pero alguien se ha dedicado ahí a lo suyo, ¿eh? Me ha dado un golpe, ¿no? No, no, casi no me he dado. Alguien ha dedicado ahí su rato a buscar alpidas planas y hacer eso por amor al arte. Bueno, pues venga, al menos el camino es chulo. Sí, la verdad es que es un sitio bonito y cerquísima de Barcelona. Es que lo tenéis a tiro de piedra, eso. Bueno, los que seáis de Barcelona, claro. Sí. Así que, bueno, imagino yo que venir en época primavera-otoño debe ser lo ideal. Si es que el agua aparece algún día. Si es que el agua aparece. Pero bueno, aún así, pues para verano, pues como decía Ricardo antes, es un sendero de sombra y se aguanta perfectamente. Pero la pregunta es, ¿cuántas excursiones llevamos diciendo esto, emplazando todo para otoño? ¿Todas? Porque el bosque es más bonito en primavera y otoño. No, es que ninguna tiene agua. Ah, bueno, sí, sí, sí. No estamos viendo ninguna en su esplendor. Ninguna. Y estamos en todos los vídeos diciendo, esto en otoño sería lo suyo. Pero claro, al final llegará otoño. Año 2023. Y no habrá tampoco agua. El año en que se acabó el agua. Sí, creo que ahí también habría agua, si hubiese agua. Sería un continuo de riachuelos, ¿eh? Pues sí. Porque sería serpenteante y cada dos por tres nos cruzaríamos con el riachuelo. Que sería por aquí. Pero bueno, ya es lo que es. Vamos a continuar. Aquí tenemos el agua ansiada. Que esto sí que es un poquito de riachuelo, ¿eh? Porque no es que está estancada, sino que está corriendo. Es agua que corre. Viene de por allí. Y aquí, si veis, se mueve. Hay movimiento de agua. O sea, que hay corriente. Realmente le hago de la... Con que poquito nos conformamos. Sí, sí. A estas alturas ya. Siempre hay que confiar. Hasta el último minuto. ¿Está fría? No. Vale, pues son aguas termales, ¿no? Ay, cuando se vea agua, qué alegría que entra. A ver si realmente el salto ese de agua existe. Y la segunda premisa es que tenga agua. Si no, eso será el salto. El salto, si no hay agua y ya no... Es el salto de qué? ¿De aire? El salto. El ángel. El salto de... Bueno, pues te matas, ¿eh? El salto del tigre. Eso nunca se sabe. Uno de los ítems de la ruta de hoy era llegar a este puente, que es el puente de Can Precios. O sea, el puente de la casa preciosa. Bueno, Can sería como la casa D, ¿no? Sí. La casa preciosa. Bueno, precioso... Precioso. Supongo que debe ser un nombre, apellido... El dueño de la casa era precioso. Entonces, hizo un puente, se supone, supongo, ¿no? Porque se llama de Can Precios. No te mentes cosas. No, esto es de cosecha mía, pero es para buscar una tecnología de las cosas. Los nombres de las cosas salen por algo. Tú, por ejemplo, cuando tú vas a todo lo... Donde está el oriente medio y todo eso, todo lo que sea Tel-El son montañitas, que son túmulos, que se llaman. Siempre que veas Tel-Avip, Tel-no sé qué... Sabes que antiguamente ahí había una ciudad, que luego, cuando ya se queda abandonada, se hace una montañita, y eso es Tel. Por lo tanto, hay que siempre buscar... Yo esto lo estudio en la universidad. Hay que estudiar de dónde vienen las cosas. Si esto es Can Precios, es porque esto seguramente vendrá de la casa de Can Precios. Si se llama, yo qué sé, un pueblo se llama lo que fuese, es porque ahí estaba no sé qué. Entonces hay un estudio bastante interesante y grande de todos los topónimos. Cuidado con ello. Sí, sí, es toda una asignatura, claro. Por eso he tirado yo de lógica, pero seguramente estaré equivocado en todo. Así que no es ni de Can Precios ni es de nada. Bueno, esto es el puente, que se ve un poquito de agua ahí. En principio, pues esto tendría que estar llenísimo de agua. Bueno, ahora corre un montón de viento con polvo y estoy masticando polvo. ¿Tú no? Bueno, tanto como masticar no, pero sí que sí que hay... Se me ha metido en la boca. Pues vamos a continuar, cruzamos el puente y seguimos, a ver qué más vemos. Vamos a continuar, va. Por el puente de Can Precios. Estamos atravesando ahora una pequeña urbanización, muy pequeña y muy poco urbanizada. Mirad. Pero lo que sí que hay es autobús de línea. ¿Lo has visto, Ricardo? Sí. Estamos en la calle Siberia. Estamos en la calle Siberia, donde para el autobús MB3. O sea que sorprendentemente se puede llegar en transporte público. ¿Qué os parece? Sí, eso sí. Pero a mí me ha sorprendido más el nombre de la calle, Siberia. Sí, Siberia. Con el calor que pega, estamos ahí en Siberia. Estamos tratando de... No lo hemos dicho, pero estamos tratando de llegar al salto de agua de Molins de Rey. Es decir, que ya estaríamos dentro de otro término municipal. Y donde supuestamente pues habría un salto que... Bueno, no quiero generar expectativas, pero... Pero vaya, que no va a estar. Bueno, cuando lleguemos lo veremos. Bueno, aquí la cosa ya está un poco más urbanizada. Y aquí tenemos un amigo. Hola, amigo. Me mira con cara de malas pulgas. ¿Qué tal? Tomando el fresquito. Pues nada. Seguimos por una especie de carretera. Bueno, no sé qué es esto. Una urbanización. Y la verdad es que este trozo se está haciendo un poco pesado. Yo llevo el agua en la mano porque me da calor. Pero bueno, una vez pasadas estas cuatro casas, a ver si volvemos a entrar en camino y a poder ser sombra. Bueno, por suerte ya hemos pasado la urbanización y nos hemos vuelto a meter en un sendero. Así que volvemos a tener sombrita. Por ahí nos metemos ahora. No sin antes dar un trago a la botella. Porque más agua no creo que haya. Este es todo el agua que vas a ver hoy. Esto de aquí es el salto de agua. Y aquí es donde tendría que estar todo el agua. Y circularía el agua por allí y por allí. Pero aquí lo que encontramos es a Ana. Viendo como la desolación. Viendo la desolación existente. Existente. Hemos pasado por encima, por allí. Hemos pasado por allí encima. Y ya se veía que era el salto. Ahora subiríamos y grabaremos. Es una esclusa, realmente es una esclusa. No es un salto natural, sino que si no es artificial. Pero es como el salto del aire, como ha dicho Ricardo antes. Es un salto del aire o es un salto de fe. Aquí vemos que alguien se ha dedicado en sequía a hacer una cabañita. Pues todo esto sería agua. No sé hasta dónde me cubriría. Bueno, ahí se ven caer gotas. Ahí van cayendo gotas por la vegetación. Pues no sé. Supongo que cubriría por aquí. Por lo que veo más oscuro. O por aquí quizás, por la cintura. Pues nada. Esto es la excursión de hoy. Venir a ver vestigios antiguos de civilizaciones antiguas. De donde había agua. Bueno, no, a ver. Os estamos haciendo todas las rutas que podéis hacer luego de guays en primavera y otoño con agua. Bueno, se supone. Si es que algún día vuelve el agua. Porque eso ya... Volverá. Pero bueno, decir que esta ruta está muy bien a nivel técnico. Porque es súper fácil. O sea, es toda plana. Bueno, tampoco sabemos si con agua, pero a lo mejor hay que saltar mucho, mucho río. Pero eso no... Nada del otro mundo. No lo sabemos. Así que, bueno, recomendable cuando haya más agua. ¿Vale, chicos? Ya os hemos hecho el... Ya lo hemos sondeado. Ahora vosotros ya a disfrutarla. Bueno, dicho todo esto, nos vamos a despedir. ¿Vale? Venga, pues. Hasta luego. La desolación.